Che, yo no me encanta el semáforo porque... bueno, también hay que enganchar con uno de acá. Te enganchá con este, ¿no? ¿Eh? Te enganchá con este. Con el Luling por acá, ¿no? Y si no, que te largue, ¿verdad? Lo que pasa es que solo por acá está allá. No, por ahí tenés que mirar uno de estos, hermanos, supuestamente también. Están sincronizados. A ver qué te va a quedar en... ¿Qué va? ¿Me encanta hasta acá? No, 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 no. No, 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 no. No, pero pará, pará. Dame... No, no. ¿Qué te va a quedar? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 23, ¿no? 23 23 23 Rafa, venimos a la puerta Rafa, ¿cuál está 23? Sí Estiramos Si llega a haber cualquier cosentista que nosotros no tenemos tanta visión como vos, avisá Listo ¿Ustedes en qué momento van a terminar todo? Los tres cambios Sí El 17, el 16 Sí ¿Ves? ¿Pero Agu en qué hue está parado? Tengo que en la primera... En la 9 El... El cabra 7 de acá, en la 8 de acá lo llamamos, sería la 9 No, él tiene que ver las 9 para parar Exacto, él Y cosa igual, mucha radio Sí Y cuando se habilita el... Te hago acordado de la línea, acá en la pizarra Sí Sí, la cinta No 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 Campeón Gracias... Buena carrera Gracias ¿Estás salvado? Abre un poquito el espejo derecho ¡Mijo! ¡Mijito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.